estimada señorita los que apoyan al presidente más chingón de méxico y del mundo son los que no están despiertos y usted si lo apoya y habla de él es porque le pagan y le pagan muy bien a cabrón y dónde está el dinero que me pagan no señor a mí no me paga nadie tengo mi canal en youtube que no está monetizado ni aquí en tiktok a mí yo no necesito que me paguen un peso para hablar del presidente lópez obrador paguen ni que fuera loret de mola de la micha el payaso broso un señor medio rarito que se llama la cirraqui la quizarri algo así no señor a ustedes les duele ver que hay gente gente real que apoyamos al presidente lópez obrador que no necesitamos que nos estén pagando y luego el otro comentario que dice ustedes apoyan porque no padecen lo que está haciendo lópez gente que vive en méxico por favor escriban aquí un comentario si están padeciendo y sufriendo peor que nunca con el presidente lópez obrador porque yo por donde vea siempre veo que todos quieren al presidente amblo lo apoyan lo aman lo adoran así que ya lo sabes arturo velázquez rangel a nosotros nadie nos paga es por amor por amor que apoyamos al presidente lópez obrador por amor al país para que le vaya mucho mejor así que sigan ladrando los perros que nosotros seguiremos apoyando al presidente número uno de méxico y del mundo